¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos preguntan últimamente los periodistas por qué hemos presentado una moción de censura y por qué no lo hicimos antes. Pues porque la cosa ha cambiado bastante en las últimas semanas. Imaginaos si ha cambiado la cosa que antes en el PP gritaban ¡Viva la Guardia Civil! y ahora dicen, asustados, ¡Hostia, la Guardia Civil! Buenas tardes madrileños y madrileñas. Buenas tardes también a todas esas personas que habéis venido en autobuses, en tren, en coche, en avión, desde todos los rincones de España. ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Es un auténtico honor estar aquí hoy con vosotros y vosotras, plantándole cara a la trama que parasita el Gobierno del Estado y también el Gobierno de la Comunidad de Madrid! Desde aquí, un saludo especial a nuestra invitada del llamabús, doña Cristina, el tiempo de los corruptos. Ha llegado a su fin, Sifuentes. Es un auténtico honor estar aquí hoy con vosotros y vosotras diciéndoles con nuestras voces y con nuestros cuerpos que no nos intimidan, que se acabó la impunidad, que su época pasó, que su época pasó. Mirad, es mundialmente conocido que yo canto mucho peor que Víctor Lemes y además hace un sol estupendo, así que no voy a cantar. No voy a cantar. Pero sí voy a intentar contestar a tres preguntas que se hace mucha gente. Tres preguntas que parecen preguntas filosóficas, pero que no lo son. La primera, ¿cómo puede ser que un partido que roba dinero público y que todo el mundo sabe que roba dinero público sea el partido más votado en España? Parece increíble y mucha gente se lo pregunta y no haya respuesta, pero la respuesta en realidad es muy sencilla. La respuesta es pública, es gürtel, es leso. La respuesta es que las campañas de Esperanza Aguirre de Mariano Rajoy y ya veremos cuántas más han sido financiadas con los sobornos que empresas amigas pagaban al PP a cambio de contratos públicos hinchados y otorgados a dedo. Todo esto presuntamente, claro, ya sabéis que el PP insiste mucho en que digamos presuntamente para así respetar el trabajo de la justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque luego ellos hostiguen a los fiscales y a los jueces y aunque Cristina Cifuentes denigre a la Guardia Civil para intentar salvar su muy tocada carrera política. ¿Cómo puede ser que un partido que roba dinero público y que todo el mundo sabe que roba dinero público sea el partido más votado en España? Pues muy fácil, porque se gasta lo robado en acudir dopado a las elecciones para hacer trampas, para amañar la democracia. Todo presuntamente, por supuesto. Todo presuntamente. ¡De fe y legal! 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 Y la segunda pregunta que yo muchas veces me he hecho que quiero contestar hoy es cómo puede ser que con lo incompetentes que son y con todo el dinero que han robado los trenes sigan llegando a su hora, siga saliendo agua de grifo y siga funcionando con cierta dignidad, aunque con muchas dificultades, los coles, las universidades, y la sanidad en nuestro país. Pues muy fácil de nuevo, muy fácil, porque no son ellos los que hacen que estas cosas funcionen, porque casi todo lo que tiene de bueno España, que es mucho, lo construís día a día vosotros y vosotras. ¡Sí se puede! 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 Y tenemos muchas pruebas. Voy a citar dos. A pesar de los recortes y a pesar de que el PP intenta mal vender nuestra sanidad y nuestra educación a sus amigotes, Los enfermeros y las médicas, los maestros y las profesoras de nuestro país no solo trabajan a destajo para que funcionen nuestros servicios públicos, sino que además montan la marea blanca y la marea verde para que no los destruyan. Gracias. 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 Gracias.